Entre semana y los weekendes Comiéndote esa chery Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Perry Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa ni casa en el poblado Baby, unos tenis valentinos Pantimo